¡Mitmon! ¡I'll let my pool! ¡Perfecto entonces! Continuamos con nuestro programa. En esta ocasión es nuestra primera invitada. Les voy a contar que su nombre es Iris Tejos. Ella es psicóloga clínica de la Universidad de las Américas. Así que fuerte el aplauso para Iris, por favor. Nos va a venir a hablar acerca del estrés, de cómo conciliar el sueño, cómo nos afecta en nuestro diario vivir. Y que nos dé algunos consejos, por supuesto, Iris. Toma asiento, acompáñanos. Bueno, hablemos del por qué no logramos conciliar el sueño. Cuando ya han pasado todo un día de trajín, todo un día de subida y baja, de pool, pasado de revolución. Entonces, lo único que soñamos y anhelamos es tener la cabeza en la almohada y no logramos conciliar el sueño. Bueno, primero que nada, buenos días Jessica. Muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que hoy día, últimamente, y sobre todo en este periodo del año, nosotros estamos pasando por una situación estresante. En términos de año, ya sea porque tú tienes familia, tienes hijos, estás trabajando. Entonces, un montón de actividades que uno hace en el día a día y en el cotidiano que te llevan a tener que tener algunas situaciones de estrés, algunas situaciones ansiosas, que finalmente cuando tú llegas a dormir, estás con una carga emocional, una carga desde el punto de vista físico, el estrés que uno lo puede lograr ver desde el punto de vista corporal, el dolor en el cuello, la tensión en la espalda, todo eso. Entonces, cuando tú llegas a dormir, estás con el ojo abierto, no puedes dormir, te das vuelta, te sigues dando vuelta, piensa y finalmente te pones a pensar qué tienes pendiente, qué dejaste de hacer, qué tienes que hacer al otro día y eso te lleva a no poder conciliar el sueño. Oye, es que eso es tremendo, porque uno se da vuelta en la cama para un lado y para el otro y cuando te das cuenta que ya pasan las horas y el tic-tac de reloj sigue avanzando y tú no logras dormir y cada vez se acerca más la mañana, entonces dices, pero por Dios, ¿cómo voy a descansar? Y eso, ¿en qué nos puede afectar? Digamos, te levantas en la mañana con un sueño permanente, muy cansada y de qué manera te puede afectar entonces en la gestión que tienes que realizar en ese día. Mira, cuando tú no logras dormir bien y te levantas en la mañana, la verdad es que uno, bueno, uno sabe, se despierta agotado, la sensación de no haber descansado porque un sueño reparador a lo menos necesitan tener ciertas horas continuas. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana y sientes que no has dormido nada, primero, no descansaste, segundo, amaneces ya estresado, ya con una situación de estrés para continuar el día. Entonces, tu energía desde el punto de vista... Estás hablando de una manera negativa quizás ya el día. Sí, de todas maneras. Entonces, claro, tú cuando vas al trabajo o a lo mejor estás en la casa o tienes que preparar la comida o tienes que llevar a los hijos al colegio, pasa que andas más irritable, andas más... Te enojas con mayor facilidad, eres menos tolerante a la frustración, a lo mejor te enojas con tus propios hijos porque no tienen lista en la mochila, porque no hicieron la tele. Sumamente irritable. Es que, claro, hay veces en que uno dice, pero si estoy tan bien, en el trabajo me está yendo bien, en el hogar estamos todos sanos. Entonces, ¿por qué estoy tan de mal humor? Hay que ver el aspecto también nocturno, ver si uno está logrando descansar. Y hay trastornos, trastornos psicológicos que nos pueden amenazar. ¿Cómo ser? ¿Cuáles de ellos? Mira, primero que nada, bueno, la ansiedad produce alteraciones a nivel fisiológico como ya lo vimos, sobre todo en el tema de conciliar el sueño. Desde el punto de vista emocional, lo que acabamos de hablar, o sea, más irritable, menos tolerante a la frustración, también desmotivación, también te puede provocar interferir en las relaciones interpersonales que tú estableces con tu entorno más cercano o con tu familia o con tus amigos, que de repente se coloca un ambiente más tenso, producto de que uno no está bien, no ha logrado descansar, no ha logrado reparar este estrés que ha tenido durante el día. Y además, también lo que pasa desde el punto de vista cognitivo es, se me olvidan las cosas, no sé dónde deje las llaves del auto. ¿Todo eso puede afectar también por el mal dormir? Sí, por supuesto. Porque lo que pasa es que el buen dormir, en definitiva, a ti te permite poder organizar y consolidar toda la información que tuviste o que trabajaste el día anterior, para poder el otro día enfrentar un día nuevo, distinto, y con mayor energía y mejor predisposición anímica. Entendiendo que todos los seres humanos somos distintos y que necesitamos quizás seis a ocho horas para poder descansar o tener un sueño reparador, dejando entonces eso bien claro, ¿desde qué hora nosotros deberíamos ya irnos a acostar y a qué hora ojalá levantarnos? Me refiero porque dicen que ojalá están durmiendo casi que como los bebés, a las ocho, nueve, porque en ese horario es cuando uno tiene el sueño más reparador. Mira, lo que pasa es que efectivamente uno debería por lo menos dos horas antes de ir a dormir dejar de hacer actividades físicas y actividades cognitivas que te logren activar. Lo que uno tiene que hacer es empezar a relajarse. Lo ideal sería a las nueve de la noche, sin embargo eso no ocurre hoy día. O sea, los jóvenes, los adultos en general, se acuestan a las once, doce, a veces son la una de la mañana y eso ya te permite que el sueño no sea tan reparador y sea bastante más corto. Nosotros cuando dormimos pasamos por periodos de sueño ligero y de sueño profundo. Entonces el sueño ligero se hace más largo y el sueño profundo se hace más corto que es justamente el espacio que necesitamos para poder reparar y poder tener las energías necesarias. Entonces sería ideal que acudamos a descansar como a las nueve de la noche pero a descansar, digamos, quizás a estar en la cama leyendo un libro para tratar de conciliar el sueño. Sería ideal. Ideal. Conciliar el sueño hablamos quizás diez y media porque hay personas que dicen, pero a las nueve, nueve todavía está de día, ¿no puedo? Sí. ¿O no? No, sin duda. En realidad es como bajar un poco la energía de lo cotidiano, ¿no? Como tú muy bien dices, o sea, poder estar acostado leyendo un libro, tranquilo, desconectar, sobre todo cuando uno dice, ya voy a dejar mi librito aquí al lado, ¿cierto? Me tomo un poco de agua y trato de dormir, desconectar la televisión, desconectar el celular. Porque hoy día el celular a uno no lo permite tener un sueño profundo. ¿Por qué? Porque llegan notificaciones de WhatsApp, llegan notificaciones de Facebook que uno está pendiente y entonces lo mira, después lo deja, lo mira y eso no te permite finalmente conciliar el sueño. Claro, tienes todo el tiempo, estás con la cabeza de, uy, me habrán contestado, me habrán puesto, me habrán dicho. Entonces, no logras desligarte de todo. Entonces, el sueño más reparador comienza quizás a más temprano, si nos logramos nosotros descansar entonces, desde las diez y media, porque si logramos conciliar el sueño como a la una, dos de la madrugada, ya estamos alterando la cantidad de sueño ligero y sueño profundo. Sí, efectivamente. Y el que queremos conciliar es el sueño profundo que es el reparador para poder estar bien al día siguiente. Sí, efectivamente. Ya, y eso de la leche tibia que dicen a veces cuando estamos dándonos vueltas en la cama, dicen el típico consejo de las mamás, de las abuelas, una leche tibia y eso le va a ayudar, ¿es cierto? Mira, lo que pasa es que la leche tibia en términos general tiene que ver con que uno, cuando te acuestas te tomas un café o te tomas un té o una bebida energética, que lo que hace finalmente es estimular el sistema nervioso y eso no te permite poder entrar en tu fase de sueño normal. Si tú te tomas una leche, eso principalmente lo que te va a ayudar a ti es estar más tranquila, no estimularte y poder conciliar el sueño. Y conciliar el sueño, sí, porque cuando uno se levanta en la mañana y pasa una pésima noche, lo único que quiere es comerse todos los chocolates del mundo, ojalá que nadie le hable, está totalmente irritable. Y eso también lo comparte la gente porque hay muchas personas que ven en Magazine nuestro programa y van entonces sintiéndose identificadas con los temas que vamos tocando. Por ejemplo, a continuación vamos a leer algunas de las preguntas que nos hacen. De Miranda C dice, arroba magasinzl, mi hijo de 10 años se desvela mucho y le cuesta demasiado quedarse dormido. Además que es miedoso. ¿Algún tip? Bueno, yo conozco muchos niños que resulta que en la noche, como bien nos dice entonces de Miranda C, que se levantan y después están muy casados y no logran volver a conciliar el sueño. ¿A qué se debe quizás? Estrés, ansiedad. Lo que pasa es que los niños a los 10 años igual tienen una rutina que principalmente es el colegio y la casa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los niños hoy día no están acostados a las 9 de la noche. Entonces, cuesta que los papás puedan poner los límites claros para que ellos se puedan quedar dormidos porque uno se va a acostar y cuando tú los vas a ver a la pieza te das cuenta con que o están jugando en el computador o están chateando porque hoy día los niños tienen celular y acceso a todo lo que tiene que ver con la tecnología de información a muy temprana edad. Entonces, lo que debería hacer, primero que nada, es entender qué está pasando con el niño. Hay que conversar con él. Los papás se tienen que dar un espacio de tranquilidad y de calma en donde poder conversar con él, saber qué le pasa, qué es lo que le está provocando el miedo, a qué le tiene miedo, porque uno dice, hoy mi hijo es súper miedoso, pero a qué le tiene miedo. ¿Qué es lo que le provoca esta ansiedad o esta angustia de ir a dormir solo o de ir a dormir? ¿Puede ser algo que se detonó, algo que ocurrió, pasó y que a él le quedó marcado? Pueden ser conflictos dentro de la familia, a lo mejor una discusión que también, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los padres que cuando no son muy adecuadas van a repercutir en el niño. Y también pasan por un periodo donde los niños van a tener pesadillas o van a tener terrores nocturnos y lo viven muy mal. Entonces, quizás en ese momento es que es donde uno lo tiene que acompañar y lo tiene que acoger y enseñarle que es un proceso normal y que se va a pasar. Porque muchas veces pasa que quedan tan asustados que al otro día no van a ir a dormir porque no quieren que les pase lo mismo. Entonces, por eso es importante conversar... O quieren dormir en la cama con los papás... O, sí, sin duda. Pero lo importante es poder conversar y poder entender qué es lo que les pasa desde ellos. No desde uno que es grande, porque uno podría explicar, pero poder entender qué les pasa a ellos. Bueno, mira, sin duda nosotros, por ejemplo, en la Universidad de las Américas tenemos un centro de atención psicológica. Y en esta época la cantidad de pacientes, de jóvenes que van a enfrentar la APCU y de niños que están tan empresados porque están terminando el colegio porque no les está yendo bien, es innumerable. O sea, el número de atención es súper alto. Claro que eso es una realidad. Y una realidad no solamente para los niños, sino también para los grandes cuando estamos pronto a que se cumpla un proyecto, cuando tenemos que hacer una presentación o cuando tenemos que desarrollar un nuevo trabajo, etc. Y los niños en general, como decíamos, estos desafíos de la APCU, desafíos de nuevos exámenes. Entonces, ¿cómo lograr, si estamos pasando por este periodo que es uno de estrés, lograr considerar el sueño y relajarnos? ¿Cuál sería el consejo? A ver, lo primero que yo te podría aconsejar es, como dije de Nante, efectivamente, poder dejar, por lo menos dos horas antes de dormir, dejar de hacer actividad física y actividad desde el punto de vista cognitivo y empezar a hacer otras actividades que tienen que ver más bien de relajación. ¿Cómo ser? ¿Cuál sería la actividad de relajación? La lectura, escuchar una música o a lo mejor ver un programa entretenido en la tele. Pero escuchar música sigue la cabeza funcionando, ese nos juega en contra también. Pero depende del tipo de música. Obviamente, si vamos a hablar con los jóvenes hoy día, en realidad el tipo de música no les va a ayudar a poder conciliar, pero una música que tenga que ver con la relajación. Uno puede estar leyendo el libro, estar escuchando una música. Lo otro importante es aprender técnicas. Hay muchas técnicas que hoy día son todas famosas. O sea, la meditación, que antes la meditación quizás estaba agotada a un grupo en particular de público. Hoy día todo el mundo está aprendiendo a realizar meditación. Hay varios tutoriales desde el punto de vista en internet que te van a enseñar quizás poder relajarte en un periodo más bien corto. Tener técnicas de respiración, técnicas de relajación, realizar yoga por ejemplo. O realizar una actividad física de elongación, pero que no genere activación, sino que al contrario, que te permita poder estar tranquilo. Descansar el cuerpo y la mente. Sí. Lo otro importante tiene que ver con la ingesta de alimentación. ¡Mmm! ¡También! Porque nosotros deberíamos comer dos horas antes de acostarnos. Y sobre todo comer comida liviana y no comer comidas que te estimulen el sistema nervioso. Como la Coca-Cola, la cafeína, las bebidas energéticas, etc. O muchas proteínas en la noche. Mucha glucosa también, los chocolates, etc. Ay no, pero es que uno que decía, pero no importa, quizás no voy a comer un tremendo postre, pero esta lasaña, esta lasaña es pura. Porque toda esta masa después se convierte en todo esto energizante. Así que ojalá dejar todas las pastas, solamente podemos acudir a una ensalada. Algo más liviano, sí, sin duda. Y un postre pequeño. Y un postre pequeño, sí. Y nos ayuda también con la dieta. ¿Te dieron cuenta? Además nos ayuda. Oye, estamos casi en el tiempo, pero me dicen que hay una pregunta más. Vamos a ver entonces, ¿qué dice la gente en la casa a través de nuestras redes sociales? Pesadilla del barrio, que nos acompaña siempre. Dice, hoy, ¿hay algún ejercicio para el estrés y no romper en llanto cuando se ve colapsada en ciertas situaciones? Arroba Magazine ZL. Bueno, romper en llanto en el caso de las mujeres y los hombres, romper todo lo que hay al lado. Mira, principalmente, sí, hay ejercicios como lo dije antes, a lo mejor el yoga. Técnicas de relajación son súper importantes. Técnicas de poder, de respiración, que le permiten a uno poder controlar la situación de ansiedad que está viviendo. Sin duda, cuando uno está demasiado ansioso, termina, como tú muy bien lo dices, llorando. Pero uno puede controlar eso a través de la respiración y también racionalizar la situación. Porque uno a veces está demasiado estresado y mirar a ver qué es lo que me está estresando. Porque de repente me doy cuenta que los factores que me están estresando no tienen que ver conmigo. Quizás son factores que son externos. Entonces, poder delimitar qué puedo hacer yo para estar mejor y qué está fuera de mí que a lo mejor no está dentro de mi control. Y claro, no podemos interferir. Excelente las recomendaciones que nos ha dado hoy día la doctora. Y bueno, usted también busque a través de estas técnicas de relajación. Oye, los mapuches, sin ir más lejos, los mapuches entonces le enseñan a sus hijos cuando están enojados a que respiren y así se relajan. Y entonces logran explicar el por qué ocurrió todo y no hay una pataleta. Así que ahora esa es la tarea, la presión para poder considerar un sueño reparador. Y poder estar muy bien afrontando el nuevo día que se viene. Gracias a las recomendaciones de nuestra doctora especialista en el día de hoy que nos vino a visitar. Y a usted en la casa les queremos contar entonces que hay un evento musical gamer en vivo.